En 2015 tuve el placer de jugar Journey. Oye que decirse que fue mi primer juego experimental, pues hasta entonces solo había jugado RPGs de fantasía, alguna vez Call of Duty en casa de un amigo y muy poco más. A mis 14 años el desierto que había forjado That Game Company me cambió de forma radical la forma de ver los videojuegos y el arte en una tarde. Gracias a él empecé a reflexionar sobre qué es realmente un videojuego y si podemos igualarlos a la narrativa, la poesía, el teatro, el cine, la música y cualquier otra forma de expresarse. Pero, ¿por qué hablo de Journey si este vídeo tratará de Abzu? Bueno, la verdad es que hay varios motivos. El más obvio es que Abzu está desarrollado por el estudio Giant Squid. Este estudio es fundado por Matt Nava, que fue el director artístico de Journey. Además, la música está dirigida en ambos casos por el compositor Austin Wintory. Incluso sin saber esto, al poner ambas obras una al lado de la otra veremos similitudes clarísimas. Journey es un camino de ascendencia, y Abzu, de descendencia, en los que nos veremos acompañados de forma intermitente mientras descubrimos secretos del mundo que se nos presenta. El movimiento es fluido, se le quita a ratos el mando al jugador para mostrarle cosas, y en ambas aventuras vemos a grosso modo el mismo pico de emociones. Una subida ascendente, un bajón acercándonos al final, y luego, un repunte. Esto es lo primero que no me acaba de convencer de Abzu. Se parece demasiado a Journey. Entre la publicación de ambos juegos hay cuatro años, así que en sus desarrollos también debe haber como mínimo un par. Pero yo no veo ningún cambio o mejora de la forma que ya se usó en el desierto. Y en todo caso, lo que veo es que a Abzu le faltan cosas que hacían a Journey especial. Supongo que por intentar destacar por él mismo, y acabas por sentirse una experiencia positiva, pero que no te quita el aire. Como he dicho, en ambas obras tendremos compañía. En Journey, esta viene en forma de mantas voladoras, pero también de otros jugadores. La magia de todo esto es que tú no podías elegir con quién jugabas, ni siquiera sabías su nombre, ni te podías comunicar con él más que cantando, unas notas con pequeños clics. Ambos podíais elegir si seguir juntos el camino o no. No ganabas nada por ir con otra persona, y en todo caso, perdías tiempo esperándole o buscándole cuando os perdíais. Pero es algo que yo hice. Yo me pasé cinco minutos en el mismo obstáculo con un desconocido, porque Journey está bien hecho, y nos enseña a ayudar a aquellos desconocidos que encontramos en la vida, porque esos no serán mejores a nosotros. En Journey aprendes que importa el viaje, y no el destino. En Abzu no vemos nada de esto. Sí, hay algún robotito que te ayuda y te da luz, y te puedes agarrar a los peces, y vemos muchos animales por ahí, pero en el fondo estos compañeros no acaban de sentirse eso. Compañeros. Además, cuando antes os mencionaba que había un majón, esto se simboliza en ambas obras con la pérdida de una parte del personaje protagonista. En Journey perdemos la bufanda, y en Abzu nuestro cuerpo robótico queda agujereado. En Journey, sin embargo, esto tiene un impacto importante, porque esa bufanda la hemos ido alargando a nosotros mismos, recogiendo pedazos por todo el juego, y sin ella perdemos el salto y nuestro poder. En Abzu todo esto se pierde. Nadamos igual de bien con el traje y sin el traje. Y es más, después de perder el traje, podremos hasta salir del agua y caminar. Sin embargo, hay un problema todavía más grande en la narrativa de Abzu. Journey desde el primer momento nos enseña nuestro objetivo, escalar una gran montaña en el horizonte. Esto lo sabemos desde el minuto uno, y caminamos hacia ella. Gracias a tener este objetivo presente, encontramos la excusa para sumirnos en este viaje, y será no el objetivo, sino los compañeros, la música, la belleza del desierto, la historia, y mil cosas más, las que nos harán quedarnos. Jugando Abzu me sentí como un pollo sin cabeza, llegando a estresarme en algunos sitios. Decidí acabarlo porque quería hacer este vídeo, pero, si el que me acabó gustando el final de la experiencia, me enganchó hasta aproximadamente la mitad del juego. Y si a un juego de dos olas, le tomo a una entera el convencerme de que siga jugando, es que creo que algo no hace bien. Finalmente, Abzu intenta imitar las sensaciones que Journey transmitía, pero prescindiendo precisamente de los elementos que lo hace único. Esta experiencia, que es como me gusta llamar a mí este tipo de juegos, está en PlayStation 4, Nintendo Switch, y en un montón de tiendas de PC por 20 euros. ¿Lo recomiendo? Aunque me haya gustado, la verdad es que no. Si no habéis jugado a Journey, os recomiendo que juguéis a este en su lugar, pues siendo más barato, tenéis una experiencia que realmente a mí logró conmoverme. Y si ya habéis jugado a Journey, bueno, podéis buscar algún vídeo por YouTube, pero yo no creo que os valga la pena. Yo soy Pluma de Ícaro, y nos vemos en el siguiente vídeo. A nadar, o era volar.